Música Bueno, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Pues somos grandes, soy Tomás Cosi Quiero agradecerles por la invitación al festival, en especial a Ruth, que no pude ir este año Les deseo lo mejor, que lo pasen genial, que disfruten mucho ahí de Canarias Para la gente que fue al festival, disfrútenlo muchísimo, les agradezco de verdad la invitación Y lamento no haber podido ir, pero bueno El año que viene, sin falta, estoy por ahí, por el festival Y eso, que lo disfruten muchísimo, Ruth, en especial, muchísimas gracias Y que viva Canarias, que viva el cine, que vivan los cortos Que viva la actuación y que viva el mundo del cine en general Un abrazo muy grande, muchísimas gracias Nos vemos el año que viene, ¿eh? Chau chau ¡Gracias! 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 Chau 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 Chau